Bogotá Limpia presta el servicio de corte de cesto en las localidades de Engatía y Barros Unidos. Las zonas en las cuales prestamos este servicio son las zonas de andenes, parques, glorietas, orejas, rotondas, separadores viales que no tienen restricción de acceso y por supuesto son públicas. Nuestra empresa contrata con 900 códigos de zonas verdes, los cuales son programados de manera mensual. De esa forma garantizamos que el 100% de las zonas verdes de localidades como Engatía y Barros Unidos estén atendidas completamente durante el mes. El servicio que prestamos presenta tres etapas. Una primera etapa donde hacemos una limpieza preliminar de las zonas que vamos a atender, donde recogemos todos aquellos residuos que pueden generarnos algún tipo de inconveniente o convertirse potencialmente en un proyectil cuando hacemos paso con las guadañas. El segundo paso es precisamente el uso del corte, que lo podemos hacer o con guadañas o con tractores. Y el tercer paso es el afilamiento de los residuos, los cuales finalmente recogemos en nuestros camiones de recolección y los llevamos a los sitios de disposición final estipulados por la entidad ambiental. Durante la prestación del servicio, nuestros usuarios siempre van a ver que existen elementos que demarcan las zonas verdes. Cintas de demarcación, colos de seguridad, así como la valla informativa y en algunos puntos van a ver el uso de las mallas de protección, con las cuales nosotros tratamos de evitar que algunos proyectiles se puedan generar y puedan ocasionar daños a los ciudadanos o daños a los bienes de los mismos. La invitación muy fraternal a toda nuestra comunidad es que efectivamente hagan un uso responsable de las zonas verdes. Que recojan el excremento de las mascotas que pasean sobre las mismas, dispongan de los residuos que encuentran en las zonas o que consumen durante su estadía en las zonas verdes y conservar efectivamente el papel paisajístico, recreativo y ecológico que cumplen las zonas verdes para Bogotá.